Buenos días a todas y todos. Un saludo de parte de Dario Conato, coordinador del Área Latinoamérica y Caribe de CHESPI, Centro de Estudio de Política Internacional. A partir del domingo pasado, 7 de enero, Ecuador está viviendo una escalada de violencia que jamás se había visto antes. Después de la fuga de la cárcel del jefe de la banda de narcos de los choneros, Adolfo Macía, conocido como FITO, vinculado al cartel mexicano de Sinaloa, fuga que se dio precisamente el pasado día domingo, el presidente Novoa proclamó el estado de excepción a que el crimen organizado respondió con asalto y acciones que han provocado hasta el momento decenas de muertos y heridos. Todo el país. Una prueba de capacidad logístico militar que pone en gran dificultad al estado ecuatoriano como tal, al punto que el presidente decretó y proclamó la necesidad y la condición, perdón, de un verdadero estado de guerra interno en el país, movilizándose las fuerzas armadas. Ahora bien, para entender mejor qué es lo que está pasando en este hermano país, tenemos hoy con nosotros al arquitecto Fernando Carrion, profesor emérito de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO, de Quito y Ecuador, y experto en temas de desarrollo urbano y seguridad. Gracias, profesor, por estar con nosotros hoy. Recuerdo que el próximo febrero va a salir su última obra, un libro titulado La producción social de las violencias en Ecuador y Latinoamérica. Bueno, es un gusto tener aquí al profesor Carrion en un momento tan difícil que está pasando en su país. Gracias nuevamente, profesor, por estar con nosotros. Hace unos años atrás, profesor, Ecuador no parecía ser y no era teatro, uno de los principales teatros de la acción de las organizaciones del narcotráfico. ¿Cuáles son las razones por las que se ha llegado a la situación actual? Bueno, en primer lugar, un saludo cordial a todos ustedes, agradecerles por la preocupación por lo que pasa en mi país en estos momentos tan difíciles. A ver, yo lo que diría es que tendríamos que ubicarnos principalmente en el año 2017, cuando el Ecuador tenía una tasa de 5 homicidios por 100.000 habitantes, es decir, una tasa relativamente razonable de baja violencia. A partir de ese momento empieza un crecimiento expansivo, brutal, que le coloco al Ecuador como el país que tiene la tasa de crecimiento más alta de la violencia en general en América Latina, porque se pasa de los 5 homicidios a 46 homicidios del año pasado. Eso, ¿qué es lo que quiere decir? Que en 6 años se multiplicó por 5. 9 por 5, 45. Tuvimos 46 homicidios. Y en los primeros 4 días de este año, ya no tenemos los 21 homicidios que se produjeron promedio el año pasado, sino que ya estamos en 28, 29. Es decir, la tendencia sigue creciendo. ¿Por qué se produce esto? Yo creo que aquí hay que entender la dinámica de la inseguridad en función de los dos polos principales. Por un lado, las políticas, y por otro lado, la propia lógica de la violencia. En el caso de las políticas, hubo un cambio sustancial a partir del 2017, 2018, y quizás el hecho más importante fue la contracción del marco institucional que se tenía en aquella época. Ahí lo que teníamos era un ministerio coordinador de la seguridad, un ministerio de justicia que se encargaba de las cárceles, un ministerio del interior que trabajaba seguridad ciudadana, una secretaría que hacía las políticas antinarcóticos. Pues todo esto terminó en un solo ministerio, que es el ministerio de gobierno, y además de eso hubo una contracción del presupuesto. Esto inscrito principalmente en las visiones, en las concepciones ideológicas de un Estado mínimo. En segundo lugar, por el otro lado, por el tema de la violencia, lo que hemos tenido son quizás dos hechos. Uno primero, muy importante que hay que tener en cuenta, que el Ecuador está bien localizado, o está estratégicamente localizado, entre los dos productores de cocaína más grandes del mundo. El caso de Colombia, que produce más o menos 1.800 toneladas, y el caso de Perú con 1.000 toneladas. Y el Ecuador está en el medio. Este rato por el Ecuador transitan más o menos 830 toneladas. Eso hizo que los grandes grupos internacionales, internacionales, que están inscritas en lo que yo defino la Red Global del Crimen, que es distinto a la organización criminal. La Red Global del Crimen lo que tiene es un holding, que es un grupo que opera como un comando central. Entonces, por ejemplo, la presencia de los carteles mexicanos, como el caso de Sinaloa, que tiene presencia en 51 países del mundo, y además en 3.600 empresas privadas. O está el caso de ustedes de Italia, con la Andrangueta, que también tiene una presencia impresionante en muchos países del mundo, o el caso colombiano del Clan del Golfo, que está en 25, 26 países. Entonces, a partir de ese momento hay esta articulación, y se produce un cambio de la relación de estos grupos internacionales, de estos holdings, con los grupos locales, básicamente en el sentido de que ya no les pagan en dólares, sino que les empiezan a pagar en narcóticos, en droga. Y eso produce un giro, un cambio sustancial, porque estos grupos tienen que monetarizar esa droga, es decir, vender esa droga en el mercado local. Con lo cual tienen que organizarse mejor, y efectivamente eso ocurre. Venden mucho más droga en el Ecuador, el consumo ecuatoriano ha subido sustancialmente. El conflicto entre los carteles o los grupos locales es muy fuerte, por el control de los territorios, el control de los mercados, la violencia ha subido. Y el lavado también tiende a incrementarse, porque esos recursos tienen que entrar al mercado, y por lo tanto tienen que lavarse. En otras palabras, lo que nosotros estamos viviendo hoy día es una consecuencia de estos seis años. Primero, de un cambio, de una lógica institucional que no generó una política explícita de violencia, de seguridad, de antinarcóticos, etc. Y por otro lado, la evolución del propio crimen, en este caso vinculado al narcotráfico.